¡Hey! ¿Qué más parceros? ¿Bien o no? Hoy les quiero comentar cómo hice mi tema BBBD Y bueno, les quiero comentar que Estuve buscando un track de Bado Llamado Beido justamente El cual es este Es este que les voy a mostrar acá Que es como dice el sampleo Listo, esa es una de las partes Acá les voy a mostrar cuál fue la otra parte De la que agarré la voz Ok, listo Esas son como las partes en las que me fijé Yo exporté los stands por Moisés Y este es el resultado del sampleo que hice Listo, acá tenemos la parte como instrumental de la canción Este es el bajo Y acá tenemos la base que realicé Utilicé varios sonidos como ochenteros Que solo va a ser rítmica con mi friend Es hip hop Y prácticamente aprendes a todo Y así va como dice el track ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.